El Magno Se valece en el bajo Te dicen que estando solo es tan mejor Que los hijos son una carga pa' tu profesión Que no necesitas de un hombre ni de su amor Mientras juegan con tu alma que va sin dirección Llegas a los 30 con vinos y con llanto Todos esos hombres que te usaron ya te despreciaron Miras al espejo como se van tus encantos Ya no deslumbra tu figura y solo te quedan los gatos Desplujada de tu feminidad y tu humanidad Sin fertilidad tu vientre ni de alquiler servirá Sirves a tu jefe que no te quieren por comodidad Y al hombre que te amaba lo deja de pasar Te creíste empoderada, independiente y libertaria Pero no hay nada más triste que una vida solitaria Despierta antes que sea tarde, escucha la llamada Esposa y mujer libre y empleada es esclava El mundo necesita de madres amorosas Que cuiden a sus hijos, no mujeres rencorosas No dejes que te insistan con libre, linda y loca Construye tu familia unida y numerosa Tu identidad como mujer ha sido suplantada Hoy cualquier cabrón se cree en mí, ha sido reemplazada Eres objeto de la demagogia más descabellada Que te usa pa' sus fines, mujer triste abandonada Ni los placeres ni los material te llevarán al cielo En tu vientre de cristal encubaste con un rencor ajeno A tu naturaleza femenina rechazada por tu corazón de hielo Lleno de veneno Vas a la disco a bailar pa' que te puedan usar Creyéndote libre, te tocan, te tocan, te tiran, vaya mentira fatal Te creemos sensacional saliendo en fin de permear Entregando tu cuerpo a esos hueones muertas te van a encontrar A tu lecho de muerte sola estarás Nadie irá verte, a nadie les importarás Entierro, vacío, en tu funeral Destino, desierto, legado final El mundo necesita de madres amorosas Que cuiden a sus hijos, no mujeres rencorosas No dejes que te insistan Con libre, linda y loca Construye tu familia Unida y numerosa Yeah El mundo necesita de madres amorosas Que cuiden a sus hijos, no mujeres rencorosas No dejes que te insistan Con libre, linda y loca Construye tu familia Unida y numerosa Yeah No dejes que te insisten